bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale hoy os traigo cómo voy a gastar más de 600.000 puntos estelares voy a subir las mejores skins que hay ahora actualmente en las unidades de Clash Royale ya tengo algunas subidas pero os voy a explicar cuáles son las mejores así que chicos no os lo perdáis si os gusta el vídeo ya sabéis suscribiros darle like y compartir vamos a comenzar mirar vamos a vamos para el juego y lo primero que tengo que explicaros chicos lo primero que os voy a explicar es vamos a poner por aquí es que cuantos más puntos tengan las unidades mirar por ejemplo el arquero tiene tres puntos cuantos más puntos es más cambia la unidad así que los el primer punto el primer punto lo único que hace es ponerte el aura de color dorado a la carta no hace nada vale no hace nada es a partir del segundo punto y del tercer punto es cuando la unidad ya cambia ya le ponen cosas doradas en la ropa que sepáis que el primer punto todas estas cartas que sólo tienen un punto lo que hace es ponerte el aura de dorada y que cuando la tiras salten chispitas salten chispitas de color dorado pero la carta en sí no cambia nada dicho eso yo voy a mejorar todas las cartas que tienen tres puntos podéis ver que ya tengo algunas mejoradas por ejemplo esta está el mega caballero también la tengo y la valquiria ya los tengo mejorados con los tres puntos así que voy a subir los tres primeros de todos estos porque están buenardos mirar chicos mirar el arquero mágico el arquero mágico con el primer punto estelar evidentemente no cambia nada nada más que te pone la carta de color oro vale y que saltan chispitas pero en la segunda la segunda chicos mirar ya le ponen un ojo porque me sale ya le pone vamos a poner aquí ya le ponen la capa dorada con esos tiras de color oro y mirar la tercera la tercera chicos vamos a ver la tercera porque la tercera está súper guapa y es el arco el arco tiene eso dorado está súper buenarda esta skin y el cañón con ruedas es una de las mejores chicos una de las mejores porque en la tercera skin vamos a subir las tres de golpe y luego lo vemos la tercera skin es algo bestial porque cambia el cañón ya veréis ya veréis chicos mirar la primera skin evidentemente no hace nada nada más que saltan chispitas la segunda skin ya aparecen cosas doradas en las ruedas y demás y mirar la tercera mirar la tercera que es bestial cambia el morro del cañón el cañón cambia es buenísima es totalmente diferente al cañón normal mirar mirar el morro del cañón veis y la tercera es buenísima esta skin es buenísima chicos vamos a ver los larrys los vamos a subir por qué bueno voy a subir los larrys solamente los larrys de uno mirar porque los escanecitos de esqueletos es exactamente igual pero mirar esta es una unidad que también cambian bastante mirar la primera nada nada más que hecha chispitas y demás como todas y mirar mirar la segunda mirar la segunda porque la segunda ya les salen la espada de oro la espada de oro chicos y la tercera la tercera skin ya es que ellos mismos son de oro ellos menos la cabeza son de oro enteros mirar qué guapa mirar mirar ahí se ve perfectamente ellos son enteros de oro menos la cabeza y una mano está súper buenarda esta skin vamos a ver a los bárbaros de élite también ésta sólo tiene dos pero la voy a hacer porque me mola vamos a subirla vamos a subirla vamos a ver la segunda skin que es la interesante ahí está veis casco dorado qué guapo y ahí estamos está esta imagen está súper súper buena también con esa cara mirándolos de color dorado vamos a ver a una de las que más cambian en el juego está la han metido nueva la bruja y creo que es buenísima buenísima porque cambia totalmente la unidad también mirar la primera nada evidentemente santa chispitas pero para la segunda ya le ponen el centro hay de color oro su centro de color oro como podéis ver pero mirar la tercera la tercera le ponen la capa entera de color dorado y si se diera la vuelta que no se da la vuelta no se puede dar la vuelta por delante también es de color dorado es entera dorada así que está súper buena esta skin si os gusta la bruja madre os recomiendo que la pongáis porque mola mucho vamos a ver el globo también vamos a subir las tres del globo vamos allá los tres del globo perfecto esta es otra de las skins que cambia totalmente mirar la segunda skin ya le salen parches ahí le salen todas las cuerdas de color oro pero mirar la tercera la tercera sale una corona encima del globo está buenarda no lo siguiente es de las mejores chicos vamos a ver la jaula que la jaula evidentemente en sí sí que tiene pero el gran cambio lo sufre el forzudo mirar en la jaula en el primero como podéis ver bueno el primero y el segundo como vais a ver es que le salen los tornillos ahí los cosas metálicas de color oro pero mirar el forzudo el forzudo ya tiene digamos unas unas muñequeras doradas vale y en la tercera en la tercera skin ya vamos a ver como además de las de las muñequeras tiene el pelo rapado hace ahí está buenardo está todo heavy y está muy muy guapa muy guapa muy guapa bien iba a subir también está pero bueno vamos a dejarla y vamos a subir al cazador que el cazador también mola porque el cazador le cambian la capa vale le cambian la capa vamos a subir al cazador vamos a mejorarlo ahora son muy baratos los puntos estelares así que por eso mirar en la primera skin la capa es normal vez que no tiene nada la capa es totalmente lisa marrón pero en la segunda ya tiene un bordado mirar qué bordado más guapo le ponen a la capa y él y en la tercera ya le ponen el arma eso que junta los dos cañones de color oro está súper buena también esta skin merece la pena subirla vamos a ver cuál más podemos subir porque vamos a subir mirar otra que merece la pena es esta vamos a ponerla y los duendes también también merece la pena porque cambian bastante el caballero también merece mucho la pena y a ver si veo uno por aquí que que sea muy guapa muy guapa que también puede ser muy útil y está 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 que me encanta y también es que me había dejado una afuera no me acuerdo cuál era a ver a ver si lo encuentro los que tienen dos ya sabéis que cambian bastante pero yo quiero cambiar las que uso evidentemente quiero ponerme las que estén más guapas y que yo use con lo cual vamos a poner también vamos a poner vamos a poner más o menos de momento esas y el dragón infernal también que mola vamos a ver el lanzadardos chicos porque el lanzadardos vamos a subir la nivel 2 sólo tiene sólo tiene dos pero merece la pena merece la pena porque mirar mirar el cambio que sufre mirar lo que es la careta con las plumas mirar mirar qué guapa qué guapa chicos aquí nos aprecia muy bien pero cuando lo veáis de frente está súper guapo con muchos colores y la careta dorada entera es buenísima esta es buenísima yo lo he visto contra mí y de derecha merece mucho la pena porque es buenísima vamos a ver el bomber vamos a subir el bomber y el bomber evidentemente es también de las mejores porque es un esqueleto y mirar cuando tiras la skin 2 ya sale con las gafas y el cuerpo de color oro que es lo que mola como los esqueletos y eso es lo que mola mucho mucho y vamos a ver a los duendes que luego os voy a mostrar la pandilla porque es exactamente igual vamos a ver aquí ahí está y mirar la primera evidentemente son los colores la segunda ya salen ahí todos todos facheros con con cositas pero mirar la tercera salen con el pelo rapado ahí el cuchillo de oro y está súper guapa súper guapa el que les hayan rapado el pelo está súper bueno con tres puntos me quedan me quedan también me quedan muchos todavía me quedan muchos vamos a subir hemos dicho al vamos a subir a este vale porque éste cambia bastante también este de los que cambian mirar vamos a verla directamente la primera evidentemente no sacan no cambia nada la segunda ya le ponen el casco de color oro y la tercera la tercera ya tiene también los cuernos y digamos lo que viene de aquí del barril también lo tiene de color oro o sea esta es esta es muy muy guapa también vamos a cambiar vamos a una vamos a ver vamos a ver los bats que me gustan mucho y también cambia bastante uno que cambia mucho que no veo que yo no la uso pero es ésta cambia muchísimo y otra de las que cambia mucho vamos a poner la del noble que no sé cómo es hay la del caballero que no le ha cambiado me quedan muchos así que puedo seguir gastando aquí sin conocimiento la de la tesa me gusta también vamos a ver la tesla la tela directamente no sé lo que cambia así que vamos a hacerlo y verlo vamos a ver vamos a ver ahí nada más pero en la segunda la segunda ya sale dorada cuando sale ahí estamos sale lo que es el conacho y la parte metal de la de la madera también sale sale muy muy guapa y el tres puntos es de los mejores es de los mejores porque también cambia le salen vamos a verlo mirar el primero evidentemente no tiene nada más que las chispitas y el segundo ya tiene como veis aquí la hombrera esa de color dorado espada y demás y aquí vale ya le salen incluso unas hombreras unas sombreras muy guapas de color oro y creo que merece mucho la pena también están y otra que cambia mucho que os estaba diciendo era esta un camino yo nunca los uso pero los lo voy a mostrar porque mirar cambia mucho mucho la primera no no es nada la segunda ya le salen las alas con color oro y la tercera ya le salen y salen incluso de otro color ya no son azules son morados así que creo que esto para que los use y quien le guste están súper guapos vale bien vamos a ver los bats que me encantan porque es otra de las cartas que cambia bastante aunque sólo tenga dos niveles sólo tiene dos niveles pero cambia mucho mirar ahí ya salen las chispitas y demás pero en el nivel 2 les salen las alas con oro chicos les salen las alas doradas y cambian también un poquito de color son menos azules son más moraditos bien vamos a ver el noble vamos a ver también el noble vamos allá vamos aquí nada vamos a ver el segundo que hay como veis tiene el cañón de color oro y este bola bola un mazo el chaleco también de color oro esta bola muchísimo y otra que mola mucho otra que mola mucho que no la no la había puesto es el gigante y la bruja chicos la bruja a ver la bruja bola mogollón y vamos a poner otra que que mole y otra que muere otra que muere otra que muere vamos a ver otra que vamos allá vamos a ver mola mucho la del duende gigante también está ahí mola mucho la del golem la del golem chicos la del golem mola mucho y la del duende gigante tiene tres también tiene tres vamos a ver la otra bruja también bien vamos a ir subiendo estas vamos a subir la bruja vamos a vamos allá vamos allá subimos y ya está vamos a verlo la primera nada como siempre aunque ahí ya aparece digamos el centro con los cuernos de oro y mirar aquí la capa dorada y el centro con la cabeza del carnero que lleva el centro dorado esta bola mucho 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 mira qué diferencia chicos que mola mucho vamos a ver al gigante porque el gigante también vamos allá vamos allá y mirar la primera nada la segunda es la que le salen estos brazaletes que están guapísimos dorados chicos muy muy guapo vamos a ver también a la otra brujita este sinceramente no lo había visto no sé no sé lo que no sé lo que la cambia vale vamos a verlo aquí no aparentemente nada y aquí ya tiene el centro la capa los bats y cambia bastante está también merece mucho la pena vamos a vernos el golem porque el golem también merece mucho la pena para todos aquellos que jugáis golem chicos mirar porque la primera nada pero la segunda mirar le sale una corona le sale ahí la corona de oro chicos le sale la corona está muy muy guapo chicos muy muy guapo y isla la corona como le sale la corona del rey golem que le han subido hace poquito a clase of clans pues bien todavía me quedan puntos voy a subir a ver si me da para el duende gigante que tiene tres niveles a ver si la encuentro donde gigante donde gente que tiene tres niveles y creo que podrían volar ahí entonces se le puso arriba ya a ver no lo veo donde están los de gigante a ver dónde estás donde gigante donde gigante donde gigante que no le da aquí está usar vamos a subirle a ver si ya me da con este vamos a ver si me da vamos y para el tercer nivel 20.000 vamos ahí estamos me quedan ya me quedan todavía 68 mil mirar primer nivel segundo nivel ahí ya sale con mano muñequeras de color oro pero mirar la tercera chicos la tercera ya es fachera lo que es el la mochila también de oro y por delante que también se vería que también tiene más detalles de color oro o sea mola mucho esta bola mucho mucho vamos a poner más vamos a poner también las de las arqueras no pensaba yo que me iba a llegar para tantas vamos a ver alguna así que sea muy guapa también la del mega esbirros también tiene que ser muy buena vamos a ver también la de los tapis también porque como tienen mucho blanquito pues van a cambiar mucho vamos a cambiar también al mago vamos a ponerle los tapis donde están los tapis y creo que me cabe también para otra más y el ariete el ariete que yo lo uso vamos a subir el ariete lo primero lo subimos vamos a subir ahí estamos a ver qué es lo que cambia porque no me he fijado la primera creo que nada y la segunda ahí estamos todo lo metálico lo del ariete color oro muy muy guapo chicos vamos a subir los tapis los tapis ahí está vamos y vamos a ver aquí creo que la primera nada vamos no no tiene nada y la segunda y así la segunda salen enteros de color dorado esto mola esto mola a ver si meten unas skins también que aparte de eso cambien totalmente la unidad o sea les cambien no sólo el color sino la ropa la ropa chicos y las armas mirar el mega esbirro en el segundo nivel sale ahí con hombreras de color oro está muy muy guapo también muy guapo muy guapo bien pues vamos a subir al mago que me queda el segundo nivel a ver cuál es el primero y el segundo sale con su ropa dorada está súper súper buenardo mirar qué guapo va con todo lo que es los bordes de la túnica dorado vale pues vamos a ver si nos da ahora para las no creo que nos va a dar ya para para más que un nivel ella no nos llega más pero el segundo el segundo nivel de las arqueritas como podéis ver es que le sale esto de aquí dorado y el tercer nivel ya les sale las flechas de color oro y por delante se verían también de color oro así que chicos hasta aquí este vídeo más de 600.000 puntos estelares gastados en skins así que esperemos que dentro de poco metan más y podamos seguir gastando más skins en skins diferentes y todas esas cositas nada más chicos os gusta el vídeo sabéis suscribiros darle like y compartir y nos vemos en el próximo vídeo y